Hoy por hoy más durante el confinamiento en el que las mujeres han tenido que estar en el hogar cerca de su agresor y lejos de las autoridades que las deben proteger. Por eso la mujer requiere y demanda en Colombia y en el mundo un esquema de protección amplio y suficiente de tal manera que sus demandas de protección sean debidamente atendidas. La mujer hay que protegerla incluso en los espacios de su hogar, en la intimidad de su hogar, porque eso es lo que está sucediendo y para eso también está la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Mujer.